Les bendiga, aquí estoy con Luis Oscar. Luis Oscar, ahora mismo no le sirve el señor, pero él va a testificar de los sueños que él ha tenido. Bueno, es uno sueño que he soñado, bastante sueño, con mucho. Es como si fuera como un paraíso, bien, bien, la naturaleza y eso, bien verde, una montaña, que cada vez que yo me paro en esa montaña, veo para allá, otra montaña bien, bien verdecito, y siempre he estado soñando con eso, cada rato sueño así. Y vuelvo sueño otra vez, y dije, ay, qué bello es esto aquí, qué lindo es, me gustan estos sueños, sí. Y también has soñado con Puerto Rico, con los... Y he soñado con Puerto Rico, de los tsunamis que han venido acá, y, o sea, el sueño bien feo, bien... Sí, porque ese es el evento profético que viene. Y también, tú has soñado, Luis, con lo de los juicios de las inundaciones, y mira, todo eso ha pasado. Sí, muchas inundaciones, pero bien feo eso, o sea, que es horrible eso, el sueño que yo he tenido. Y dije, el Señor me está llamando y eso, todavía yo no le estoy haciendo caso ni nada de eso. Pues este es mi testimonio. Ok, Dios le bendiga.